Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Sims y hoy es viernes y no tenía planeado subir ningún video el día de hoy porque quería tomarme como unos días lejos de editar, de grabar y todo porque me estoy preparando mentalmente para la nueva serie si no la han visto y mejor dicho si no han visto el trailer se los voy a dejar por aquí arribita y también en la cajita de descripción para que vayan y vean el nuevo trailer de la serie que se llama El Escape de Astro que va a salir el primer episodio el sábado que viene el sábado 14 un día después de que salga la nueva expansión de los Sims 4 esta construcción que están viendo el día de hoy realmente es digamos la empresa de Astro quien va a ser nuestro nuevo protagonista y la verdad quise ser como una empresa muy tecnológica, él es un genio de la computación ha trabajado durante toda su vida para construir lo que vendría siendo su imperio y este es su lugar de trabajo es un lugar muy moderno, en el techo tiene un gimnasio que es el que están viendo ahorita pero además de eso el gimnasio tiene la forma del logo de su empresa por lo que no sé, siento que era como que un toque que quería darle al techo simplemente no quería nada más que fuese un espacio desperdiciado sino que le coloqué arriba un gimnasio esta edificación tiene dos lugares de trabajo, uno abajo en donde está como la mini biblioteca pero además tiene varias computadoras que prácticamente el equipo digamos creativo trabaja abajo y el equipo de programación trabaja arriba junto con Astro tiene dos pisos, tiene baños, tiene dos baños arriba y un baño, no mentira, tiene un baño arriba grande y un baño pequeño abajo, tiene dos cocinas equipadas con cafetera tiene de verdad muchas cosas que los trabajadores y los empleados de la empresa van a necesitar para hacer largas jornadas de trabajo pero es un lugar muy genial para estar, también sirve como centro de investigación por lo que siempre va a haber bastantes personas entrando y saliendo en esta edificación la oficina de Astro es esta que están viendo, es como un cuadradito, de todas maneras la van a ver un poco más adelante el espacio de arriba es grandísimo, tiene además de la oficina de Astro, tiene la cocina, tiene un centro de conferencias y además de eso el lugar de trabajo y además abajo hay un lugar de aparcamiento nada más de bicicletas porque Astro no es que sea ecológico pero él sí ayuda a mantener como eco-friendly el lugar es más, él va en su carro eléctrico, voy a imaginarme que quiere ir en su carro eléctrico ya que no tenemos carros en los sims, yo imagino que él va en su carro eléctrico a su trabajo, sus empleados la mayoría son personas de su edad además de eso trabajan muchos pasantes, también podemos ver a los padres de Astro en la empresa ellos invirtieron en la empresa, aunque no necesitaban, Astro no necesitaba la ayuda de ellos pero ellos quisieron invertir porque creen y confían mucho en la visión que tiene Astro para contarles un poco de Astro Evans, Astro es un genio, es solitario, es perfeccionista es graduado con honores en el Instituto Foxbury en la carrera de Ciencias de la Computación tiene un valor neto de 5 millones de simuliones es decir, está, pero además de que es guapo, es rico, lo único malo es que es un poco solitario y es un poco excéntrico, pero no importa tiene la aspiración de ser experto en ordenadores, yo creo que ya la cumplió, no estoy muy segura realmente no me acuerdo en estos momentos pero Astro desde que fue un niño, era un genio y logró lo que muchos a su corta edad solo podrían soñar además de eso, fundó una de las empresas más importantes de Newcrest que se llama Zingui Incorporated que es la edificación que ustedes están viendo en estos momentos y es el único Zing en ser millonario con tan solo 23 años, sí, él está súper chiquitito sin embargo Astro no sabe cómo lidiar con la fama porque sí, es muy famoso lo siguen los paparazzis, la gente se vuelve loca, le manda cartas, regalos porque es así como un Steve Jobs del mundo de los Zips y cree que, bueno, es momento de comenzar una nueva aventura lejos de todo este caos que es prácticamente lo que él quiere quiere aventurarse a un nuevo mundo, a una nueva cultura olvidarse de las responsabilidades, ha estado trabajando desde muy corta edad para conseguir lo que ya tiene y lo que ha logrado y ahora se pregunta qué más tiene que hacer pero además de eso, él quiere dar como un paso más allá toda su vida ha estado solo a pesar de que tiene grandes amigos tiene bastantes compañeros de trabajo tiene un sistema de apoyo fantástico con su familia con sus mejores amigos pero no tiene más nadie, no tiene nadie especial y aunque no lo está buscando, a veces siente que le hace falta no sé si ese sea el objetivo principal de Astro a la hora de aventurarse y de viajar y dejar todo pero definitivamente quiere desconectarse de las responsabilidades de ser el CEO de Zingui y simplemente ser un chico normal de su edad a pesar de que fue a la universidad a muy temprana edad y se agradó a muy temprana edad él no disfrutó como de la experiencia universitaria ni nada por el estilo los amigos los conoció en la universidad pero como eran amigos así, todos igual que él tampoco es que iban a fiestas sino que solamente era estudiar, estudiar, estudiar y tratar de generar dinero y tratar de ganar lo que vendría siendo la reputación y los logros que actualmente tiene por lo que quise colocar o mejor dicho reflejar en esta construcción todo lo que Astro ha logrado a través de los años pero también da un toque juvenil porque no hay que olvidar Astro tiene apenas 23 años y apenas está descubriendo el mundo conoce el mundo de los negocios, conoce el mundo de la tecnología pero no conoce el mundo real como tal sino que lo quiere experimentar y lo quiere vivir y eso es lo que vamos a ver en esta nueva serie y estoy muy pero muy contenta de que ustedes me acompañen nuevamente en una nueva serie estoy tan feliz, de verdad tengo como sentimientos encontrados porque ya terminé Papa Soltero aún tengo el camino hacia tu corazón pero ya el camino hacia tu corazón ya tengo los capítulos completamente planeados no los he grabado pero sí, ya faltan 5 capítulos nada más para terminar para ver el final de esta otra serie por lo que nada más me quedaría con el escape de Astro por un buen tiempo porque quiero descubrir todo lo que viene con este nuevo pack y eso es algo que también me tiene muy muy feliz y muy emocionada porque creo que se ha convertido o que se va a convertir en mi pack favorito de los Sims no he visto tantas reviews vi el en vivo que hicieron el equipo de los Sims he visto algunas otras cositas pero no he visto ningún gameplay no he visto ningún review del modo construir ningún review del cast de verdad que me he estado aguantando porque yo por lo general veo esas cosas veo los videos de los Sims que yo sigo pero esta vez decidí no hacerlo porque quiero llevarme una sorpresa cuando tenga el pack en mis manos el viernes que viene que va a salir el nuevo pack probablemente no vaya a ser ningún video especial sino que voy a esperar el sábado por lo que el viernes voy a grabar el primer episodio de la serie y el sábado lo van a ver voy a volver loca, yo sé, es en serio pero es algo que quiero hacer no quiero dejarlos esperar mucho por esta nueva serie yo tampoco quiero esperar quiero ver qué es lo que vamos a ver cómo se va a desarrollar mi historia qué nuevos personajes van a ver con quién nos vamos a encontrar qué nuevas aventuras estoy muy emocionada con este nuevo pack es en serio y también estoy emocionada por saber qué más vamos a tener también estoy esperando por la nueva actualización para utilizar los pisos con niveles en serio creo que es una de las cosas que más he esperado en el modo construir quería hacer como algunas casas de juego base de estilo japonesa pero nada más con juego base pero estoy esperando la nueva actualización para poder construirlas como se debe como les estaba diciendo esta construcción es una construcción muy muy eco living pero además de eso muy juvenil cuando entras está la recepción está el equipo creativo de un lado está la biblioteca del otro hay como dos lugares para sentarse y descansar hay una cocina abajo además de eso hay como un saliendo hay un pequeño jardín en donde hay un puesto en donde venden comida ecológica o algo así arriba bueno está ya vimos la parte de arriba que es la la oficina de astro y arriba en el techo está lo que vendría siendo el gimnasio porque si hay un gimnasio que todos pueden usar y hay dos baños uno para no no hay dos baños creo que son neutrales los dos baños y pueden usar las duchas también la verdad es que me divertí bastante decorando y haciendo este centro empresarial o este lugar de trabajo o esta empresa Singwik no sé como le quieran llamar tal vez no la veamos tanto tal vez nada más la veamos como en el primer episodio de la serie pero luego nos vamos a trasladar al nuevo mundo que nos va a traer los Sims 4 y estoy muy emocionada por eso pero quería mostrarles este lugar que es tan especial para astro tal vez no lo vamos a poder disfrutar tanto durante toda la serie pero no quería dejarlos sin disfrutar de este espacio que él creó y que con mucho esfuerzo logró espero que hayan disfrutado de este nuevo video en mi canal de esta construcción ya está disponible en mi galería ya la pueden descargar y si aún no te has suscrito ya sabes lo que tienes que hacer dale suscribirte activa la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un video nuevo y déjame un comentario a ver que te parece esta nueva construcción nos vemos y nos escuchamos en un próximo video bye bye i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden I don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient okay just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I've a taste all the highs and the lows know you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away